Carmen Chaparro la reconocida periodista de los informativos de Telecinco, una de las caras más habituales hoy en día de la televisión, ha contado en su cuenta de Twitter la enfermedad rara que tiene diagnosticada, el síndrome de Meniere, algo con lo que tiene que lidiar en su día a día. Esta enfermedad que padece la periodista, el síndrome de Meniere, es padecida por 3 de cada 1.000 personas en nuestro país. Se trata de una enfermedad que afecta al oído interno y la causa es normalmente el aumento de endolinfa en el laberinto o inflamación de éste, lo que puede producir vértigos o tinnitus. Esto provoca un pitido constante y la enfermedad avanza hasta una sordera irreversible y que, por el momento, aún no tiene cura. Chaparro ha publicado, Yo vivo así. Con un pitido constante, como una emisión en alta frecuencia. De día es soportable de noche no tanto. Por el oído derecho casi no tengo audición. Y no hay más remedio que acostumbrarse. Junto a estas palabras ha adjuntado un artículo en el que se habla del síndrome de Meniere. Muchas personas afectadas por la misma enfermedad que Carme Chaparro han respondido inmediatamente al mensaje de la periodista llenando su Twitter de comentarios sobre las respuestas que reciben de los médicos al diagnosticar esta enfermedad del tipo acostumbrese y también le dan las gracias a la periodista por dar voz a tantos afectados anónimos por una enfermedad de la que aún queda mucho por saber e investigar.